Rata muerto y te ve Mami, mate dos razones, yo no necesito Si te doy el panty, te quito Me dice que si no lo llevas, repetirle un delito Que en su cama estoy invisto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anúbaste y me dijiste, papi, amarrame Ambe, sexo salvaje, baby Dicen que soy el malo, pero yo Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor, mami, todo fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad, que te dan sin perdón, baby Yo soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor, mami, todo fui yo Es que a ti te gustan con maldad Que te dan sin perdón, que te jale el pelo Uwe, uwe, uwe Yo Pikachu, para aburrirme no pongas canso mío en YouTube Y si tú quieres, vuelve a verme Estoy disponible pa' chingarte bien a jueves Y tus familias dicen que van a matarme Chíngame como si no va a volver a tenerme Dicen que soy el malo, pero ya Soy el que sacude to' tu cuerpo, tu diablo, tu calor Y esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que te den con malas, que te den sin pelón, baby Yo soy el que sacude to' tu cuerpo, tu diablo, tu calor Y esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que sea un igua puta que te la entera Mami, tú la parte, quiero felicitarte Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte Nena, si te busco, porque tengo ganas de darte Ese culo es tuyo, mami, ven y comparte Te gustan mandoleros y yo, que soy un cuero Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero 23 posiciones pa' que cante mis canciones Tú me vas a pedir que te metas sin condones ¿Qué cojones? Aquí se gasta chavo con cojones La semana pasada le mandé a hacer los melones Quiere que la amarre y que la lambatoa Le hago daño y vuelve que yo soy su droga Solita se moja, se explota la rola Ella es mi blanquita y la voy a dejar roja Baby, no te vayas a resistir Estoy loca pa' leer hasta la adentro No puedes vivir sin mí Estamos claros que contigo conecto Ua, 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 ua Es maziquita y ya va a volver Ua, 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 ua Dicen que soy el malo, pero yo Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor Baby, esto no fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den tu maldad Que te den sin perdón Baby Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor Salva que toda fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que sea una igua puta que te den el pelo Ahora está muerta, baby Ahora está muerta, baby Sayon, baby Anuel Loínto que hablo y te ve What's that look? Sayon Anuel Rata muerta y te ve Dale en la boca morendo con mi son Rrr Loínto que hablo y te ve Me va hasta la muerte Rrr 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 Gracias.